¡Familiares, amigos y colegas dieron el último adiós al periodista Ernesto Méndez! Llenos de coraje, pesar, todo. Que si yo tuviera a esas personas que hicieron eso contra mi hijo, yo las desharía. Su última entrevista se puede ver en el periódico Tu Voz, que dirigía. ¿Qué tal? Buenas tardes amigos de Periódico Tu Voz, mi nombre es Ernesto Méndez. Sus colegas acudieron a la Fiscalía a reclamar si esclarezca el caso. ¡Justicia, justicia! Además de periodista, Méndez organizaba ferias en San Luis de la Cruz. Para este año se le había obtenido la concesión de la organización de la feria. Una feria no merecía su muerte de él, ni menos como le hicieron. Para Reporteros Sin Fronteras y otros periodistas, el gobierno no está haciendo lo suficiente. Las medidas de protección y de seguridad para los periodistas no siempre son las más adecuadas, no siempre son las más oportunas. Despertamos con este sentimiento de indefensión, de sentir que realmente todo queda en puras palabras. Según el gobierno, a la fecha hay 27 detenidos o buscados con orden de aprehensión. Sin embargo, ninguno de los casos ha sido esclarecido. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.